En la España de la primera década del siglo XX, pocas mujeres son tan polifacéticas como la almeriense Carmen de Burgos. Periodista, feminista, defensora del divorcio, profesora, escritora de excelentes novelas y corresponsal de guerra, Carmen de Burgos firmó con su seudónimo, Colombine, uno de los testimonios más valientes del despertar de la mujer. Carmen de Burgos nace en 1867, en una almería aislada y encerrada en sí misma. Carmen viene al mundo en el seno de una familia burguesa. Sus padres, Nakasia Segui y don José de Burgos, tienen ocho hijos, de los que Carmen es la primogénita. Su niñez transcurre en Rodalquilar, junto al mar, una infancia feliz y luego largamente añorada. Ahí es donde yo creo, a mi juicio, donde Carmen pasa la mejor etapa de su vida. Ahí la niña vive de forma indómita, no se somete a ninguna ley. Hay una frase curiosa que dice que nadie le habló de Dios ni de las leyes. Entonces yo aprendí a hacerme mis propias leyes y a pasar sin Dios. En 1929, Carmen de Burgos, Colombine, se inspirará en la historia de Francisca Cañadas, conocida por Paca la Coja, para escribir la novela Puñal de Claveles. Será la primera en llevar a la literatura el trágico crimen de Níjar en el misterioso cortijo del fraile de Rodalquilar. Dos años después, Federico García Lorca ofrece su propia versión de los hechos en Bodas de Sangre, una de las tragedias más célebres del teatro universal. Cuando apenas despertaba de la niñez, se enamora perdidamente del hijo de un conocido editor y liberal almeriense. En contra de la opinión de sus padres, Carmen contrae matrimonio con tan solo 16 años. Un libertino, mujeriego, un hombre que estaba más en los bares, en los salones cantantes, en los cafés cantantes que proliferaba en la época. Nosotros pudimos descubrir que una de sus amantes era una célebre, por lo menos en la época bailadora. Pero la niña se encaprichó de él, quizás por el hecho de también ser poeta. Carmen sortea con dolor las infidelidades de su pareja. Pronto se hace cargo del periódico familiar que había heredado su marido, y ahí comienzan sus primeros coqueteos con la prensa. La escritora es entonces el único sustento de su familia. Y además tuvo la mala experiencia de que fueron muriendo varios de sus hijos. Entonces, finalmente, cuando ella consiguió sacar su título de magisterio, que lo sacó en la Universidad de Granada, en la Escuela Normal de Granada, entonces buscó la forma de abandonar su casa e irse con su niño a Madrid. Carmen de Burgos consigue el título de maestra elemental en 1885 y es profesora en las aulas almerienses. Su éxito como docente tenía que ser grande, sus métodos de trabajo, porque curiosamente en el curso 97 vemos como había aumentado tremendamente el número de alumnos inscritos, de niñas inscritas. De muy poquita el primer curso pasa a 65. Y además con un gran éxito porque incluso dos años más adelante esos niños son premiados por su aplicación escolar y le dan un premio en la Feria de Almería. Carmen se marcha a Madrid y comienza una fulgurante carrera en un mundo poco permeable a la mujer, el del gran periodismo, que simultanea con la docencia en la Escuela Normal de Maestras. Y fue capaz de ir alternando temas que quizás hoy nos parecerían un poquito banales, como pueden ser la moda o pueden ser clases sobre cómo tomar un té. Y sin embargo, poco a poco fue introduciendo temas específicos directamente relacionados con la temática feminista que ya empezaba a desarrollarse en otros países de Europa y levemente empezaba a aparecer en España. Con su pluma, la mejor de sus armas, aborda temas que nadie se atreve a publicar a comienzos de siglo. Su seudónimo, Colombine, es un velado desafío feminista al lector. Colombine es un personaje de la comedia del arte, que significa la mujer frívola, coqueta, intrascendente, sobre todo infiel en el amor. Pero claro, Carmen de Burgos, que era una señora opulenta, y si algo fue en la vida, fue leal a todo, a las personas, a las ideas, a los principios, bueno, pues era la antítesis de Colombine. Carmen es una mujer de gran personalidad y sabe ganarse la amistad de los intelectuales de la ciudad. Yo era una mujer que tenía en su casa un ateneo, donde iba la gente los jueves, pero desde Vallinclán a los Quibañes, es decir, todo lo más granado de aquella época. En esas tertulias literarias, conoce en 1908 a Ramón Gómez de la Serna. La escritora es entonces una mujer de 40 años que disfruta de todo su esplendor profesional. El joven Ramón, de 20 años, sucumbe ante los encantos de la escritora. Ella era una mujer viuda, pero su marido había muerto en 1906. Carmen sostiene económicamente a la joven promesa literaria y le enseña la disciplina de la creación literaria. Él era quien era, pero ella lo hace, ella lo sostiene, lo sostiene también económicamente, quiero decir. Colombine es la primera mujer española que desempeña tareas de corresponsal de guerra. Lo hace en 1919, durante las duras campañas de la guerra de Marruecos. Coincide con los últimos meses de la Primera Guerra Mundial. Durante ese tiempo, Carmen viaja junto a Gómez de la Serna por los países en guerra y recoge un testimonio vivo del desastre europeo. La escritora almeriense compagina durante toda su vida su pasión literaria con su afán viajero. Colombine no solo es un nombre reconocido en el mundo periodístico, también es una relevante novelista que destaca por el realismo de sus descripciones. La escritura no era suficiente para sufragar sus viajes. Colombine traduce y da a conocer en España a relevantes escritores europeos. Carmen de Burgos introduce dentro de la literatura un pensamiento moderno, liberalizador y con tintes europeístas. Por edad y por inquietudes, Colombine es la mujer de la generación del 98. Carmen y Ramón Gómez de la Serna pasan largas estancias en la ciudad portuguesa de Estoril, donde se compran una casa. Allí, la andaluza entra en contacto con Ana de Castro Osorio, fundadora de la Liga de Mujeres Portuguesas, una mujer determinante en la consolidación de su doctrina feminista. Carmen de Burgos es siempre plenamente consciente de la realidad social de la mujer y defiende sus derechos de forma férrea, con firmeza. Pero su feminismo militante no se queda en los periódicos. En 1920, funda la Cruzada de Mujeres Españolas. La almeriense fue pionera en pedir el voto para la mujer, un testigo que, llegada a la República, recogería Clara Campoamor. En 1927, escribe lo que para los investigadores es su obra de madurez, La mujer moderna, un fiel testimonio de la evolución de la mujer en España. A sus 62 años, sufre uno de los golpes más duros de su vida. Ramón Gómez, de la Serna, se enamora de María, su hija, a la que conoce desde que era niña. Ramón se refugia entonces en París. Y sufrió mucho. Sufrió mucho, pero siempre conservó con Ramón una amistad inalterable. El final de los años 20 supone para Carmen de Burgos la pérdida del entusiasmo por la literatura y por su lucha feminista. Mientras, la República se perfila en el horizonte político como una utopía que comienza a cobrar sentido. Ella era socialista, se inscribió en el Partido Socialista hacia 1910, y así lo afirmó en uno de sus artículos en la prensa. Sin embargo, sometió su militancia política a su militancia feminista. El 9 de octubre de 1931, siete meses después de proclamarse la República, Carmen muere en un acto público en el círculo radical socialista. Tras la Guerra Civil, la escritora almeriense ocupa junto a Voltaire, Rousseau y Zola el noveno puesto de la lista de escritores prohibidos. Una lista que catapultó a Colombine a un injusto olvido que ha dejado importantes obras en el camino, como la primera gran biografía del célebre articulista Mariano José de la Rá. Ella recorre toda la línea, podemos decir, la línea medular de la literatura española en el primer tercio de siglo, que es, por lo que debemos considerarlo, la mujer de la Edad de Plata, es decir, la que abarca entera la Edad de Plata, del modernismo al vanguardismo. La Edad de Plata La Edad de Plata